Música Se llama Montaña de Bavia, pesa 90 kilos. Es uno de los mastines leoneses más cotizados de toda España. Para ello hemos venido a conocer a su criador, Pedro Álvarez. Vive en Villarbusán, en la comarca de Bavia, en la provincia de León, a los pies del Peñauviño. Música ¿Cuántas veces hemos oído que el perro es el mejor amigo del hombre? Hoy conoceremos el mejor amigo de los mastines. Pedro. Hombre, Javier. ¿No hace nada, no? No, de momento no. Es tranquila. Tú eres de Villarbusán. De Villarbusán, nacido aquí. ¿Y qué relación has tenido con los mastines? Pues yo la relación la tuve desde siempre porque mi familia tenía una ganadería de merina trasumante. Entonces pues yo empecé a ver aquellos perros tan enormes. Y claro, tú eres todavía un niño y me impresionaron. Yo creo que aquí en Bavia que fue donde empezaron los mastines ya con la ganadería trasumante de la época de la Mesta. Y creo que aquí fue la zona que hubo los mejores mastines. Yo siempre me he tenido tres mastines. Porque bueno, ya te digo, es una pasión. Pues me acompaña Brenda de Bavia. Una cachorra tiene 10 meses. Los mastines hasta los dos años no están realmente en su plenitud, ¿sabes? Estos perros cuando más comen es cuando son cachorros. Una vez que están desarrollados ya con dos años y se estabiliza el crecimiento, pues bueno, es normal. No creas tampoco que es exagerado lo que comen. Una de las cosas para mí que más me atrae el mastín es el carácter. Porque tú puedes estar por aquí por el pueblo o tenerlo suelto. Y por el día no hace nada. Y claro, llega la noche y lo tienes en tu casa, en el corral de casa. Y claro, se vuelve agresivo, se vuelve fiero. Entonces, para mí es una de las cosas que me impresiona del mastín. Ese carácter noble y guardián por la noche. Hombre, yo creo que un mastín en un piso que es como una persona en una celda de dos metros. El mastín, en el momento que de cachorro lo acostumbras a que esté con el ganado y a cuidarlo, luego se puede pasar días sin comer y no te abandona el ganado. O que se quede una oveja parida por ahí en el campo y se queda al lado de la oveja. Que no abandonan el ganado por nada del mundo. Y aquí es el lugar donde crían los mastines. Sí, aquí como podemos los vamos criando. Muchas camadas, ¿no? No, yo suelo tener pocas camadas al año. Aparte que es una raza que es muy difícil criar con ellos porque son muy problemáticos. Es un perro tan grande que cuando paren, por menos de nada, te aplastan un cachorro, tiene tanto peso, queda un cachorro debajo y ahí se aplastan. Entonces se crían poco, ¿no crees? Que es muy... bastante complicado. Voy a meter esta porque si no igual marcha. Ven. Pasa. Vamos. No, no, no. Dentro. Dentro. Quita. Perdona, pasa por ahí. Quita. Javier, aquí la tienes. Montaña de Bavia. Sí, que esta es montaña de Bavia. Esta es montaña de Bavia. Ahí está. ¿Qué años tiene? Pues tiene cinco años. Últimamente todas las exposiciones a las que la llevé quedó obis de la exposición y bueno, ya... Actualmente es campeona de España, ¿no? Es campeona de España, ganó la exposición internacional de Madrid de primavera y ya es campeona de España. Y ahí estamos con el campeonato de León, que todavía quedan dos... Para mí lo más importante es, bueno, como creo que para mucha gente, que no tenga ningún defecto. Eso es lo primordial. Luego a partir de ahí, pues ya fortaleza, tamaño, cabeza y caminar bien. Bueno, pues los mastines tienen la vida bastante corta, nueve años, por ahí más o menos. Se volvió otra vez a recuperar la población de lobos y hay bastantes. Bueno, yo como los tengo aquí en Perreras, aunque los suelto alguna vez, pues encontrar, encontrar cara a cara no, pero sí un día por la tarde aquí empezó a huyar un lobo aquí al lado y se ponían como locos. Pero claro, como estaban metidos ahí, pues bueno, los hombres tuvieron que aguantar el tirón. Un mastín que crías tú es rarísimo, si es un mastín realmente de raza. Otra cosa es ya perros con cruces, pero un mastín creo que jamás muerda al dueño. Desde hace, no sé, mejor 15 o 20 años que todavía las merinas, pues hacían la tasumancia y había bastantes ganaderías, pues yo creo que fueron los que realmente mantuvieron el mastín. Pero ya te digo, desde hace 15 o 20 años para acá, la ganadería decayó, luego influyó también que el lobo estaba más o menos desaparecido, los ganaderos no se preocupaban y bueno, pues yo creo que los criaderos fueron los que más o menos mantuvimos un poco a día de hoy la raza. Oye, estos dos cachorros, ¿cuánto tiempo? Pues estos tienen dos meses ahora. Pesan un montón, ¿eh? Bueno, ya pesan. Se desarrollan tan rápido que con dos meses ya esto es como el dicho, estar en Bavia. Estar en Bavia, pues ellos igual. Un mastín pues sobre 600 euros, 800, va un poquitín en función de la camada, del pedigrí, y bueno. ¿Es importante el ejercicio físico para los mastines? Bueno, claro que es muy importante. Tienen que moverse bastante y hacer ejercicio muscularse. Es muy importante que se muevan. Pues yo creo que hay más mastines que habitantes. Ahora el otoño es una época, yo creo que de las más bonitas del año. Ahora se empieza a poner ahora todo, la hoja amarilla, pone guapísimo. Hombre, yo creo que es una gratificación cada vez que tienes una camada y que la gente sabe apreciar que estás manteniendo una raza y haciendo algo por ella. Claro que es un patrimonio genético y para mí es como un compromiso el estar ahí y seguir manteniéndolo mientras pueda. Porque la historia, como solemos decir, se repite. Y vuelve lobo, vuelve a haber yo creo que más gente joven con ganado y vuelve a haber pasión por el mastín otra vez. Hasta siempre, que sigas criando perros tan buenos, mastines neoneses tan buenos. Vale Javier, muchas gracias por haber venido y espero que la próxima vez que vengas a Babia lleguemos al pico de Peña Oviña. Prometido. Venga. Hasta luego amigo. Hasta luego Javier, hasta luego.